Pensé que ya me había enamorado Y dejé que me dominara el pasado Y hoy comprendo cuánto tiempo me engañé Que fue falso y que nunca me enamoré Hoy río y a la vez quiero llorar Y confieso que me quiero enamorar Pero de algo verdadero que me pueda hacer temblar No de algo pasajero que resulte artificial No quiero encapricharme con una linda mujer Quiero una compañera que me sepa comprender No busco belleza externa con papeles de colores Espero un gran corazón, sí, al que le gusten las flores Que me ame, que me quiera Y que todas sus palabras me ensucien Que no exista maldad en sus sentimientos Y que exprese todo lo que lleve dentro Que me mire con mirada limpia y pura Y que mi alma a su lado esté segura Yo no sé, quizás si hay mucho, baby Pero es eso con lo que quiero vivir Tal vez nunca la pueda encontrar Pero yo no me canso de esperar A esa mujer con la que sueño cada día Que me llena de esperanzas y alegría Que me ame, que me quiera Y que todas sus palabras sean sinceras Que no exista maldad en sus sentimientos Y que exprese todo lo que lleve dentro Que me mire con mirada limpia y pura Y que mi alma a su lado esté segura Yo no sé, quizás es mucho pedir Pero es eso con lo que quiero vivir Una mujer que me ame, una mujer que me quiera Que me sepa comprender Es lo que quiero tener Que sepa tratar un hombre con responsabilidad Y que todo lo que entregue sea con sinceridad Oye, te mambo Oye, Charly Te la comiste, mi hermano Escucha esto Salsa Yo quiero una mujer, una mujer Que me dé su corazón así Yo quiero una mujer, una mujer Como explico en mi canción yo Yo quiero una mujer, una mujer Sencilla y bella Yo quiero una mujer, una mujer Que brille como una estrella La quiero así Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ch ginger